Y en un multi-layer programming pueden hacer su SPA solamente con cuatro funciones y para eso tiene que haber algo, tiene que haber algo. O sea, hoy día piensa que hay un 67% del mundo de los programadores que tienen que jugar JavaScript para algo. Y no más del 30% están usando un framework. Entonces ese otro 40% todavía tiene que usar herramientas obsoletas porque no pueden implementar estos paradigmas que están en el ecuaginativo que deberían ocuparse bien dependiendo de la aplicación que está haciendo. O sea, no en todas las aplicaciones de Pucubar Angular, no en todas las aplicaciones de Pucubar React, no en todas las aplicaciones de Pucubar M, no en todas las aplicaciones de Pucubar Vue. Pero es precisamente el objetivo de QC Objects que los desarrolladores no tengan que decidir. Y pueden usar QC Objects en todas sus aplicaciones, no solamente en una, versus otra, porque esos son los problemas que hoy día hay en las grandes empresas. Hoy día en una gran empresa que tiene un sitio web, que se conecta con un CRM, que levanta un pop-up para conectarse con SAP, tiene que usar tres o cuatro tecnologías que son distintos. En cambio, el sueño particularmente mío es que algún día esas cuatro tradiciones estén hechas a conclusiones. Gracias.